Hoy presentamos Ya tenemos final Los Pibu y los Regios no pudieron contra los de Tuzolandia Se jugaba la segunda semifinal de vuelta de la poderosa Liga MX Rayados llegaba a este partido como llegar a México al Mundial Prácticamente eliminado Con un 5-2 en contra Los Regios empezaban con todo a la ofensiva Pero Ustar y Salga en modo cayó que encomo Thiago Volpi contra el América Ojalá tú fueras mexicano y no Chor Entre eso y que el amor platónico del Tata con vocatorias locas Martino Kunes Mori no le mete gol ni al Arco Gris Rayados estaba quedando eliminado Antes de terminar el partido los aficionados de los Pibu y los Regios Decidieron mejor irse a hacer la carnita a Salga Porque su equipo no más no daba una Ya por terminar el encuentro Sebastián Vegas le cometía penal a Hurtado Que cobro el penal como jefe Mandándole mensaje a los Rayados diciendo Me tenían Era suyo Y me dejaron ir Después se armó la bronca entre tus ojos y Rayados Todo parece indicar que Hurtado le decía a Andrada Échame una prima Pero este le respondía Con mi prima no te metas Ya está apartada para mí Si hoy quedó comprobado que ni el propio Red Minas puede hacer campeón a un equipo que está bien salado Los más felices de esta eliminación fueron los tijeres Los tuzos se me giran al Chorizo Power ¿Quién será el campeón de la poderosísima Liga MX? La gran final ya está cerca ¡Date prisa Goku!